Buenos, buenos días. Empezamos aquí oscuras. Tenemos que mostrarles... Ok, mamis, perdón. Dale, dale. Eso, muéstralo. Divina, hermosa. Aquí les muestro mi outfit. Muy casual. Hoy vamos a tener un día bastante movido y estoy muy contenta. Odio el tapabocas, pero bueno, estoy muy feliz por hoy. Así que vámonos. Esto existía antes, Lola, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿En cuál Starbucks? Bueno, nuestra primera parada es en el exchange, que es como un... ¿Cómo les explico? Como un falabella, pero para militares. Y nos estábamos acordando que Dani cuando era chiquitica estábamos en este Starbucks. Creo que no se ve. Bueno, el caso es que estábamos en el Starbucks y Dani cogió... Estaba como jugando con un mug. Estaba jugando y como que me... Se tropezó. Ah, se recostó. Me recosté en una... Y rompió como ocho mugs. Pero se cayó. ¿Cómo se llama eso? La repisa. Sí, la repisa. Se cayó y pues se tumbó todo. Y pues obviamente fueron como ocho mugs que se cayeron y se rompieron. Y nosotros pensamos que iba a tener que pagarlos, pero no los pagó porque empezó a llorar y todo el mundo... Está bien, la niña. ¿Por qué me alcance a cortar un poquito las rodillas? Ah, entonces el señor salió, me hicieron curación. En este Starbucks... Ay, no está enfocando. Bueno, aquí seguimos. Ya un carro bastante lleno. Y como raro está cargándolo. Ahí, véanla. Acaba de llegar caminando y... Ay, yo cargando el carro, qué pesado. Bueno, ¿qué les iba a decir? Todavía tenemos que filtrar un poco porque yo me emociono y meto y meto y meto y luego soy como... Eh, mentiras. Entonces, sí, ya vamos a lo de perritos. Entonces vamos a terminar. Yo lo recorro en orden, o sea, empiezo así. Perímetro, luego chin, 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 chin. Para que no me falte nada. Y ya apenas terminemos, les muestro más o menos qué voy a comprar. Y les hago un mini haul. Bueno, acá les muestro más o menos. Hay un poquito de todo. Una cobija. Un morral. Hay unos shampoos. Unas cremas. Un Magic Keyboard. Un Apple Pencil. Unas cremitas. Un Caimán. Un mug. Ya terminarán las compras y claramente vamos a comer en Panda Express. ¿Tú qué vas a pedir? Chicuela. O en chiquen. Ay, sí. ¿Y tú qué vas a pedir? Lo mismo. Es tan bello. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué voy a pedir aquí a ustedes? ¿Can we get one bowl with lomein and orange chicken? Lomein and orange chicken? Sí, por favor. Darín, para ti. ¿Ustedes pueden usar frío con cheese? ¿Pone? ¿Rife? Sí, sí. ¿Y? ¿De dónde has ganado? Colombia. Sí, sí. ¿Habrá un chicken? ¿Habrá un chicken? Sí. ¿Habrá un chicken? ¿Puedo lo mismo? ¿Oh, no? ¿Puedo lo mismo? ¿Puedo lo mismo? Sí. ¿Tú, por favor? ¿Quieres un chicken? ¿Ah? ¿Quieres un chicken? por favor ¿Puedes hacer un agro, señor? ¿Puedes hacer un pan de pandas en Colombia? No ¡Vamos a venir! Oh, espero que ¡Vamos a ir a México, Guatemala, Puerto Rico, Dubai! Oh, tienes que estar en Colombia también ¡Gracias! ¡Me puse a ir a Colombia! Oh, gracias O en chile, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Miren qué rico! ¡Buen apetit! Espérate, espérate ¿Qué estás haciendo? Ahora se volvió... Sí, se volvió tradición que bloqueemos ambas Dos carros viejos Y cuatro personas listas para comer Bueno, acá estamos recorriendo el Fuerte Y es inmensa Ustedes no se alcanzan a imaginar lo grande Es una reserva forestal Es una reserva forestal Y bueno, está obviamente el hospital Bueno, todo lo que tiene Acá hay una cosa de quitación, ¿te acuerdas? De quitación ¡Wow! Está como el mini mall que fue el que fuimos ¿Hay venadas? ¡A la izquierda más adelante! ¡No te creo! ¿Pero los viste? Sí, sí, por eso alístate aquí a la izquierda Ya, ya estoy Míralos ahí ¿Tú dónde? Son dos piedras Muy bien papi, gracias Bueno, hay muchas cosas Hay hasta colegios para los hijos de militares Hay de todo Y como es una reserva Por acá, Pao ¿Qué pasa? Mariposa Como es una reserva Hay muchos animalitos Entonces uno tiene que tener cuidado Porque en cualquier momento te salen venados en la calle O sea, hay de todo Entonces está súper lindo Y estamos perdidos, ¿sí? Apenas lleguemos Apenas lleguemos Apenas lleguemos al lugar ¿Qué queremos? Yo te dije que ahí estaba lo de la cosa de quitación ¿Sí se acuerdan? ¡Claro! Bueno, apenas lleguemos al lugar que necesitamos llegar, les cuento Acá estas casas son de la época de la guerra civil Esto tienen los años de Matusalén ¿Se imaginan los fantasmitas que los reciben a uno? No, para, para, para ¡Stop! ¡Stop! ¡Wow! ¡Qué casas tan divinas! ¿Se acuerdan de Japona? Sí Eh, sí Pero estos siempre han sido de colorcitos Yo me acuerdo que era todo blanco No, eran blancas Eran todas blancas y se veían divinas Uy, Javier, acá está bien Súper despacio Acá es el nuevo Winsek ¿Dónde? Miren Winsek a la izquierda Winsek Learning Center No, qué triste No, es más bonito el anterior ¿Dónde está el anterior? Claro Miren eso tan divino Yo quiero estar como ellas dos caminando Cuidado acá Mi papá trotaba por todo esto ¿Cuántas millas, papi? Quince millas Quince millas Quince millas Quince millas ¡Wow! ¡Wow! ¡Divino! No, esto es la escuela de infantería Por eso Pero yo me acuerdo que el palo mía estaba acá y nos lo quitaron Sí Estamos perdidos Si se hicieron Es que es Winsek Ah, entonces sí era Primero en Winsek Primero en Winsek ¿Allá era tu oficina, papá? Claro que ya era el parqueadero Y mira el coso En este edificio Ajá A mano izquierda Queda el departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Quedaba porque abría la escuela de infantería O sea, allá era tu oficina Nooo Y quiero que vean esto Ah, no creo que vean mucho Pero miren, esta foto fue tomada exactamente en este punto Así que vamos a recrearla Se nos desapareció una estatua y queríamos recrear una foto en la estatua No sabemos a dónde se fue Pero bueno, todo está súper lindo Odio que no hayamos coordinado los outfits para poder vestirnos todas igual que en las fotos Pero es que Nos quedamos en tapabocas Pero es que Yo me hubiera podido traer un pantalón kaki y una camisa azul Ay, ya, Dani, lo vele que es que aquí Y Dani se pone un vestidito de cuadros Bien apretadito Ay, ya lo estás mostrando Sí, qué ternura Bueno, esa foto la verán en redes Posiblemente de mi papá No creo que yo la suba, pero bueno Ay no, qué lindos recuerdos Yo sí la subo De verdad, esto fue No, fue de los mejores años Bueno, ya acabamos de llegar a la iglesia Miren qué tal la capilla Aquí veníamos a misa todos los domingos Y era como, no sé, el planzazo Porque después salíamos todas las familias que también estaban en comisión Íbamos a almorzar a algún lado A veces íbamos a buffets como all you can eat Entonces éramos, no, chonchísimos Pero era demasiado chévere el plan Y me acuerdo que siempre nos daban donas al salir de esta iglesia Dani me acaba de tomar una foto en este campo En donde uno juega ¿Ahí juegan fútbol americano? Sí Me acuerdo de los partidos cuando estábamos en el colegio Nosotros éramos rangers Esa era nuestra mascota Aunque no teníamos ningún animal, pero bueno Íbamos a los juegos y era como un pepper ollie Y me acuerdo que la primera vez Me acuerdo que la primera vez que tuvimos un juego de fútbol americano Bueno, como les contaba Me acuerdo que el primer juego que tuvo mi colegio Bueno, el que yo asistí Mis amigos me dijeron como Ay, es el pepper ollie day Y yo como Ah, ok Pues yo llegué a la casa y dije a mi mamá que era pepperonis ¿Te acuerdas? Y nadie entendía por qué era el día de los pepperonis Pues resulta que era un pepper rally Pepper rally, algo así Y esos días como que todos nos ponemos súper con los colores del colegio Y empezamos a hacer barras y a cantar Y era un lado contra el otro Ah, no, eran los grado séptimo ¿No? Y mis amigas me dijeron Vieron, tienes que vestirte con la camisa del colegio y un montón de cosas Bueno, o sea, nos fuimos súper folclóricos Y se tenía que Y se tenía que No, 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 no Digo, con pizza Qué pena Pero fue súper chévere porque era como Mi mamá no le envió almuerzo porque Era como Ese día no comí Ese día no comí porque El caso Entonces Los de séptimo Era contra los de octavo Y todo el mundo empezó a hacer barras Y esa noche había un juego Con otro colegio Entonces No sé Era muy chévere ¿Qué extraño esos tiempos? No, y dormí en Crazy Hair. Ay, esa fue otra. Yo ya iba a cerrar la cámara. Imagínense que en el colegio este sí estábamos, ya no estábamos en Middle School, sino Pablo y yo estábamos en Elementary. O sea, esa fue la primera vez que fuimos. Resulta que era el Crazy Hair Day. Pues mi mamá se lo tomó muy en serio. Nos hizo unos chongos y unas cosas loquísimas. Y nos puso pintura en el pelo, pues obviamente para pelo, de colores. Entonces nosotros llegamos con nuestras cabezas rojas, naranja, verde. Nadie se tomó en serio ese día. No había ningún niñito con Crazy Hair Day. Ay, eran muy poquitos, pero sí ganamos. Pero ni siquiera hubo una competencia, como que ganamos. Pero bueno, hubiéramos ganado. Porque nosotros nos dimos con toda. Ay, no. Encontramos al soldado perdido. Miren, este es el famoso soldado Follow Me. Vamos a ver de qué se trata. Miren. Miren. Wherever brave men fight and die for freedom, you will find me. I'm always ready. Now and forever. I'm the infantry. Queen of battle. Follow me. Wow. Entonces vamos a recrear la foto así no sea el mismo escenario. Porque cambiaron este soldadito para acá. Así que veamos la foto. No se ve mucho, pero ahí estamos nosotros con el soldadito. Véanme la casita en donde vivíamos. ¿Me enteras? Es la casa del general de acá. Wow. Llegamos a Whisperwood. Bueno, les presento el conjunto en donde vivimos en la primera. Ay, perdón. Ay, el vidrio. Aquí vivimos en el 2001. 2002. 2002. Cuando éramos chiquitinas. Por acá yo montaba mi monopatín. Ah, justamente acá. En la 10.05. Primer piso, mano izquierda. Ahí viví yo a mis... ¿Cuántos años tenía, mamá? Cinco. Cinco añitos. Miren eso, qué lindo. Me acuerdo que recogíamos pinos. Mi mamá los pintaba. Miren todos esos pinos. Mi mamá nos ponía a recogerlos y los pintábamos para Navidad. Las piñas. Perdón, Whis, qué pinos. Las piñas de los pinos. Ay, aquí jugábamos. Y aquí yo me acuerdo que encontraba muchas mariquitas. Ay, ni la vamos a sacar de la foto porque no existía. Pero esta era nuestra casita. Aunque era de diferente color, ¿cierto? Sí. Era café y verde. Amarilla. Amarilla, qué mal. No me acuerdo, la verdad. Tenía cinco años. Me acuerdo, es más como por fotos. Rápido, rápido, rápido. Entonces, bueno, nos vamos a tomar la fotito. Hacia donde tú quieras. Yay. Miren qué hermoso. Imagínense vivir dentro de este bosquecito. Era un espectáculo. No, miren qué espectáculo. Un cuerpo. Pucha, miren esta vaina. Ay, no lo vieron. Bueno, era un súper abejorro. Oigan, ¿qué? Santo Jesús Cristo. Hay muchos abejorros. Ok. Miren qué hermoso. Pero nos vamos a ir de acá porque hay demasiados abejorros. No sé si los puedan ver. Pero qué divino. Hay como una gruta. Ajá. Y yo decía que qué. O sea, está la gruta y la cascada acá encima. Ajá. Entonces tú te metías con tu papá y tú decías que eras la cirinita. Ay, qué tendón. Yo ni me acuerdo. Ojalá me acordara. Pero la verdad, lo único que me acuerdo es porque lo vi en fotos últimamente. Pero bueno. Llegamos a Wal-In. Este era nuestro colegio de primaria. Ay, la verdad no me acuerdo. Por ahí entraba yo a hacer mi kinder muy juiciosa. Y le tocaba dormir. Ella decía que era su momento favorito del día. Bueno, ya terminamos nuestro recorrido por Memory Lane. Y vinimos a un restaurante que se llama Texas Roadhouse. Y es como de carnes y cosas. Adivinen yo qué pedí. Digan la familia. Pollo. Chicken. Sí. Entonces, nada, vamos a ver. Se supone que es muy rico porque estaba así, repleto. Entonces vamos a ver. Y ahorita les muestro los platos apenas que lleguen. Miren mi pollito chicken. Qué rico. Y por acá tienen carne, 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 carne. Y mami, muestra el tuyo. Carne. Y llegamos a nuestro lugar feliz. Target. ¡Oigan! Las mejores compras de la vida. Miren. Chanchan. Daniela está haciendo yoga. Miren. Ni siquiera, ni siquiera pude vloggearles de lo feliz que estaba. Además que llegamos exactamente a las... Ya. Llegamos exactamente como a las 8 y 40. Y cierran exactamente a las 10. Entonces eso nos tocó rapidísimo. Además que a mí me fascina hacer todo en orden. Entonces yo voy haciendo culebritas hasta que termino absolutamente todo. Y nada, hicimos muy buenas compras. Pero yo creo que les haré un haul después. Bueno, malas noticias. En Target se les olvidó darme una bolsa de cosas. Así que me toca regresar. Pero bueno, ya aprovecho para despedirme. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. ¡Chau! ¡Chau!